Vamos a analizar dos situaciones. Vamos a empezar analizando cómo se estiman las frecuencias alélicas y genotípicas cuando tengo genes autosómicos con dominancia completa. Si ustedes van a leer luego en el capítulo del libro, van a ver que las estimaciones de las frecuencias alélicas y genotípicas se hacen con algunas modificaciones si el gene es autosómico, si está ligado al sexo, considerando si ocurre mutación, si ocurre selección, si ocurre deriva. Nosotros en esta clase solo nos vamos a referir a los genes autosómicos, genes mendelianos, y vamos a descartar todo tipo de fuerza que pueda estar modificando las frecuencias alélicas. O sea, vamos a considerar que es nulo el efecto de la mutación, la selección, la migración y la deriva. Y vamos a tomar genes autosómicos, genes mendelianos, en donde yo tengo dos alelos que pueden ser iguales, como los homocigotas, o diferentes, igualmente representados en ambos sexos. Entonces, vamos a empezar hablando de los caracteres que se expresan con dominancia completa. Y tomamos el carácter color de semilla, por ejemplo. Y decimos que tenemos dos variantes fenotípicas, semillas blancas y semillas amarillas. La semilla blanca está determinada por el genotipo homocigota recesivo. Entonces, inmediatamente cuando yo veo una semilla blanca, ya sé que ese individuo es homocigota recesivo. El color amarillo está determinado por el álilo dominante T. Y en este caso, el homocigota dominante y el heterocigota tienen el mismo fenotipo. En ese caso, no puedo distinguir quién es el homocigota y quién es el heterocigota. Por lo tanto, para hacer mis estimaciones de las frecuencias alélicas y genotípicas, tengo que asumir que la población se encuentra en equilibrio, porque no tengo manera de discriminar estos dos genotipos. Entonces, mis estimaciones van a comenzar Calculando la frecuencia de individuos homocigotas recesivos en la población. Y una vez que yo tenga la frecuencia de mis individuos homocigotas recesivos, si se recuerdan el cuadrito acá, Si la frecuencia del homocigota recesivo es Q cuadrado, yo puedo estimar la frecuencia del alelo Q, haciendo la raíz cuadrada de esta frecuencia. Entonces, estimo mi frecuencia de homocigotas recesivos, calculo la raíz cuadrada, y eso me va a dar el valor de Q. Luego, si dijimos que P más Q es igual a 1, puedo estimar la frecuencia de P, simplemente restando 1 menos Q, y a partir de ahí puedo ya estimar la frecuencia de cada genotipo. Cuando solamente puedo distinguir el homocigota recesivo, o cuento solo con información acerca de homocigotas recesivos e individuos de fenotipo dominante, tengo que asumir que la población está en equilibrio. Si en cambio, los genes se comportan como codominantes, y en ese caso yo puedo distinguir perfectamente cada genotipo, o dispongo de información en donde tengo bien discriminados los tres genotipos, mis estimaciones ya no van a asumir más que la población está en equilibrio. Si yo conozco los tres genotipos, lo que voy a hacer es estimar la frecuencia de cada uno de esos genotipos, y en este caso va a ser la frecuencia del homocigota R2, número de individuos R2 sobre el total de individuos, la frecuencia del heterocigota, número de individuos heterocigotas sobre el total de individuos, y la frecuencia del homocigota R3, número de homocigotas R3 sobre el total de individuos. Y ahora, las frecuencias de mis alelos P y Q las vamos a estimar de esta manera. La frecuencia del homocigota R2 más la mitad de la frecuencia del heterocigota me van a determinar la frecuencia del alelo P, que va a ser R2, y la frecuencia del homocigota R3 más la mitad del heterocigota me va a determinar la frecuencia del alelo Q R3. Con estas nuevas frecuencias, yo puedo recalcular, reestimar, estimar, no reestimar, estimar las frecuencias genotípicas que obtendría en una siguiente generación. Y esta estimación sería P cuadrado para el homocigota R2, 2P por Q para el heterocigota R2 R3, y Q cuadrado para el homocigota R3. ¿Qué pasa cuando decimos que la población está en equilibrio? Sí, ¿me van a preguntar algo? No, quería saber si los chicos tenían alguna pregunta hasta acá, antes de que pases a la siguiente diapos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, dicen que no. Ok, sigo entonces. Siguiente. Bueno, bueno. ¿Cuándo vamos a decir que la población está en equilibrio? Primero, si estamos trabajando con genes que se expresan en dominancia completa, obligadamente vamos a asumir que lo están, porque no tenemos manera de discriminar los tres genotipos. En cambio, cuando conocemos los tres genotipos, vamos a decir que la población está en equilibrio cuando las frecuencias del homocigota dominante sea Q cuadrado, la frecuencia del heterocigota 2P por Q, y la frecuencia del homocigota recesivo Q cuadrado. Hablamos de una población en equilibrio cuando las frecuencias genotípicas se ajustan a las frecuencias predichas por Hardy-Weinberg. Si la población no está en equilibrio, esa condición de equilibrio se recupera luego de una generación de apareamientos al azar. Ahora vamos a ver, bueno, para saber si la población está en equilibrio o no, tenemos que hacer una prueba estadística. La prueba que hemos venido usando siempre para ver si las proporciones observadas se ajustan a las esperadas es el test de chi cuadrado, que también se llama prueba de onda de ajuste, que lo vamos a hacer de la misma manera que veníamos trabajando antes. Vamos a tener nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis es que la población está en equilibrio, es decir que la frecuencia de un homocigota responde a P cuadrado, el heterocigota 2P por Q y el otro homocigota Q cuadrado. Y cuando vayamos a contrastar el valor de chi cuadrado calculado con el valor de tabla, tenemos que considerar ahora los grados de libertad calculados de esta manera. Ya no va a ser más clases fenotípicas menos uno o clases genotípicas menos uno como hacíamos antes, sino que ahora vamos a hacer, vamos a calcular los grados de libertad de esta manera. Número de genotipos menos número de alelos. ¿Por qué hacemos esto? Porque en esta situación las clases genotípicas que obtenemos no son independientes y las frecuencias alélicas tampoco son independientes. Si se acuerdan, las frecuencias de P y de Q me suman uno. Yo puedo calcular P si conozco Q y puedo calcular Q conociendo P. Eso significa que no son independientes. Por lo tanto, en mi estimación de números de grados de libertad voy a considerar el número de genotipos menos el número de alelos. En los ejemplos que veníamos viendo recién teníamos dos alelos y tres genotipos. Por lo tanto, mis grados de libertad van a quedar en uno. Vamos a ponerle números a estos ejemplos para ver si queda un poquito más claro. Estos ejemplos están bien desarrollados en la guía. Entonces, vamos a empezar con esta situación. A partir de una población constituida por 190 individuos con tres genotipos diferentes, vamos a estimar las frecuencias genotípicas. Yo tengo de esos 190, 135 son homocigotas R2, 44 son heterocigotas y 11 son homocigotas R3. Entonces, la frecuencia de cada genotipo sale de dividir 135 en 190, eso me da la frecuencia de la frecuencia de los genotipos. 44 en 190 me da la frecuencia del genotipo heterocigota y 11 sobre 190 me da la frecuencia del homocigota R3. Ahora que ya conozco la frecuencia de los genotipos, puedo calcular la frecuencia de cada uno de los alelos R2 y R3. dijimos que la frecuencia de R2 la voy a calcular con la frecuencia del homocigota R2 más la mitad de los heterocigotas, eso es 0,71 más la mitad de 0,23. Eso me da una frecuencia de 0,825 para el alelo R2, que voy a llamar P. Del mismo modo estimamos la frecuencia del alelo R3 con la frecuencia del homocigota 0,6 más la mitad de los heterocigotas estimo la frecuencia del alelo R3 que llamo Q. Si sumamos 0,825 más 0,175 tiene que ser igual a 1. Ahora, conociendo la frecuencia de esos alelos podemos predecir las frecuencias genotípicas de la siguiente generación. ¿Cómo la vamos a calcular? Haciendo desarrollando el cuadrado del binomio vamos a decir la frecuencia de los homocigotas R2 será P cuadrado y eso ahora me da 0,68. La frecuencia de la heterocigota me da 0,29 y la frecuencia de los homocigotas resasivos me da 0,3. Si se acuerdan de antes las frecuencias del homocigota R2 era 0,71 la frecuencia del heterocigota 0,23 y la frecuencia del homocigota R3 era 0,6. Vamos a ver ahora si esa población se encuentra o no en equilibrio. ¿Cómo vamos a hacer para determinar si se encuentra en equilibrio? Vamos a estimar cuántos de esos individuos que he contado en mi población corresponden a cada genotipo con las nuevas frecuencias estimadas. De esos 190 ¿cuántos individuos corresponden al 68% de homocigotas R2? ¿Cuántos corresponden a heterocigotas y cuántos corresponden a homocigotas R3? Luego tenemos nuestros individuos observados en la primera generación. Estas son las frecuencias estimadas para la siguiente generación y lo que vamos a analizar ahora es si estos valores se ajustan a estos valores o si son significativamente distintos. Para eso vamos a plantear nuestra prueba de chi cuadrado. Nuestra hipótesis nula siempre va a ser que mi población se encuentra en equilibrio y cuando mi población se encuentra en equilibrio la frecuencia de un homocigota es p cuadrado, la frecuencia del heterocigota es 2p por q y la frecuencia del homocigota r3 es q cuadrado. Voy a poner mis valores observados para cada genotipo, luego mis valores estimados para esos mismos genotipos en la siguiente generación asumiendo que la población está en equilibrio y voy a calcular los valores de chi cuadrado observado menos esperado al cuadrado dividido lo esperado. Eso me va a dar valores de chi cuadrado que voy a sumar y el valor de chi cuadrado calculado voy a ir a contrastarlo con un valor de tabla. El valor de tabla va a ser en este caso para el 5% de probabilidad y un grado de libertad porque tengo 3 genotipos menos 2 alelos eso me da un grado de libertad. Entonces cuando yo compare el valor calculado con el valor de la tabla veo que el chi cuadrado calculado es mayor por lo que voy a decir que rechazo la hipótesis nula y el número de individuos observados para cada genotipo no se ajusta al esperado bajo la condición de equilibrio. Esta población no se encuentra en equilibrio pero esa condición de equilibrio se va a recuperar al cabo de una generación de cruzamientos al azar. ¿Se entendió hasta acá? A ver si contestan sí dicen que sí Dicen que sí Yo te entiendo yo te entiendo muy bien pero a ver sí Dicen sí para que terminemos rápido En esta situación la población no está en equilibrio y esa condición se recupera al cabo de una generación de apareamientos al azar. Si en cambio yo al hacer todo mi análisis de chi cuadrado el valor de chi cuadrado calculado fuera menor que el de la tabla en ese caso acepto mi hipótesis nula y digo que las frecuencias genotípicas observadas se ajustan a las esperadas para la condición de equilibrio. Y finalmente cuando yo tengo más de dos alelos por ejemplo cuando hablamos de los grupos sanguíneos se acuerdan que lo vimos como una serie alelica donde había tres alelos responsables de cuatro grupos. bueno esos tres alelos se podían combinar en seis genotipos diferentes. Entonces ¿cómo se estudia la frecuencia de alelos y de genotipos cuando tengo más de dos alelos? Simplemente al P y Q que ya conocíamos le vamos a agregar otra letrita más con la que vamos a nombrar a ese tercer alelo y vamos a hacer una extensión del cuadrado del binomio. Si al homocigota para los alelos A1 con frecuencia P le llamamos P cuadrado al heterocigota 2PQ y al homocigota A2 le llamamos Q cuadrado Ahora a este tercer alelo al homocigota A3 A3 le vamos a llamar R cuadrado y tenemos posibilidades de generar dos heterocigotas diferentes. Voy a tener los heterocigotas A1 y A3 y en ese caso su frecuencia va a estar determinada por este cálculo 2 por P por R 2 por P por R y tenemos la posibilidad de que aparezcan los heterocigotas A2 A3 la frecuencia de ese heterocigota va a estar determinada por este cálculo 2 por Q por R y si tuviera un cuarto alelo el análisis es el mismo y bueno y esta filmina de última intentaba resumir la utilidad de lo que acabamos de ver cuando avancen hacia los mejoramientos y las producciones es importante que tengamos que conozcamos la variabilidad de los caracteres que nos interesan o sea tengo que conocer el carácter que quiero mejorar tengo que conocer las frecuencias de los alelos y de los genotipos involucrados tengo que saber si estas fuerzas están operando o no cuando yo incorporo en un rodeo o incorporo en un cultivo líneas nuevas que vienen de otro lado estoy trabajando acá con migración entonces tengo que saber que esa incorporación de nuevos genotipos influye sobre las frecuencias alélicas y genotípicas de mis poblaciones tengo que saber también cómo se determina el equilibrio en una población todo esto para poder diseñar estrategias de mejoramiento eficientes para lograr lo que yo quiero a nivel de producción tanto animal como vegetal esto lo que yo hago no se lo que yo quiero a la jeśli quiero hacer que lo que yo quiero a la si a la si la si lo que yo quiero y yo yo quiero